Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de la contextualización política y social del pensamiento de René Descartes. Descartes es el autor del siglo XVII, es decir, una época en la que se está consolidando la revolución científica. En el siglo XVI Copérnico ha puesto en duda el pensamiento aristotélico, considerando que el geocentrismo ya no debe ser el elemento fundamental que describe nuestro universo, proponiendo como alternativa el heliocentrismo. A partir de Copérnico cambia por completo la forma de entender el universo. Surge la llamada revolución científica. Descartes es uno de estos autores fundamentales. Descartes trabaja en el ámbito de la matemática creando las coordenadas cartesianas que permitirán, por ejemplo, el uso de gráficos. En ese sentido, Descartes tiene una visión fundamental y un objetivo del pensamiento filosófico. Legitimar la nueva ciencia. Por una parte proponiendo un método científico adecuado y por otra legitimando cuáles son los elementos fundamentales de la nueva ciencia surgida a partir del siglo XVI, como son la observación empírica y la creación de modelos matemáticos que sean capaces de explicar lo que hemos observado. Este será el objetivo del pensamiento cartesiano. Ya hemos visto en otros vídeos como Francis Bacon, que es un autor anterior a Descartes, plantea también la necesidad de establecer cuál es el método de la ciencia. Si la ciencia aristotélica no funciona, la metodología de la ciencia propuesta por Aristoteles tampoco puede funcionar. Así pues, una preocupación de la época es cuál es el método que debe seguir la ciencia y este será el objetivo fundamental del pensamiento de René Descartes. Os invito a que veáis a la página web de unprofesor.com. Allí encontraréis actividades y también os podéis poner en contacto conmigo por si tenéis alguna duda. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.